¡Niñas, a comer! ¡Bien, que tengo hambre! ¡Ay, mamá! ¡A mí esa comida no me gusta! Venga, come un poquito que luego te tengo una sorpresa. ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! A ver, cómete esas dos patatitas que te quedan ni te di esta bolsa de chuches. Mira a tu hermana, que no le guste y se la comió entero. Toma. ¡Así, mamá! A ver. ¡Muy bien! Toma tu bolsita. ¡Bien! ¡Venga, nena! ¡Vamos a comer! ¿Y la hermana? La hermana hoy come con sus amigas en el McDonald's. ¡Oh, qué morro! ¡Venga, vamos! ¡Oh, mamá, solo este poquito! ¡Yo quiero más! ¡Cómete eso y cuando te termines de comer, si quieres más, yo te echo. ¡No! ¡Yo quiero más! Ya te lo puedes comer entero. De ahí no te vamos a ver hasta que no te comas todo el plato entero. El hambre que tienes. Deja de jugar con la comida y venga, come. ¡Mamá, es que no quiero más! ¿No tenías tanta hambre? Come. Deja de beber tanta agua y come. Venga, déjalo ya. Para que la próxima vez no comas más con los ojos que con la boca. No, 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 no. Me voy a explotar. Gracias. Gracias.